...a Jorge Calegari, ¿no? Y acá estamos en Cosas Sin Dueño, donde estamos en comunicación con también una persona que trabajó en la parte del medio ambiente, trabajó bastante, incluyendo, en algún momento estuvo intentando crear un sindicato que esté vinculado plenamente al medio ambiente con Jorge Calegari. Jorgito Calegari, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, un saludo especial a toda la audiencia y a todos los amigos que están ahí en el estudio. Una interesante charla. Alcancé a escuchar algo. Estamos con Olga Fernández, estamos con Juan Luis Peri, estamos con el arquitecto Néstor Gilconers, y bueno, ¿y quién te habla? No sé si lo conocés, Santiago Blas. Un saludo para todos, un saludo especial para Olga, que hace mucho que no la veo. Bueno. Un saludo. Jorge, contanos un poco cómo fue esta experiencia y qué es lo que dejó residualmente, no lo digo como una palabra peyorativa, ¿no? La experiencia de desarrollar un sindicato y en qué año lo intentaste hacer. En realidad, toda experiencia de armar una estructura que vaya teniendo como fundamental es que la gestión siempre es muy importante y muy interesante. Y en ese camino uno se encuentra con dificultades lógicas, con las estructuras estancas, nosotros quizás reciben algunas reformulaciones. En ese momento nosotros pensamos de que las áreas de medio ambiente, de los distintos organismos nacionales, provincia y misión municipal, donde había, o hay, trabajadores y profesionales, como lo decía recién ahí, uno de los que estaban hablando, administrativos, técnicos y profesionales, que están en las áreas de medio ambiente, en algunos casos nosotros intentábamos encuadrar sindicalmente a esta asistencia. Partiendo de la base que en realidad lo que nosotros decíamos en aquel momento, que fue de la mediada de los 90, que los trabajadores que estaban en el reciclado de la basura, los trabajadores de los residuos peligrosos, residuos patogénicos, no tenían un encuadre sindical. Si bien existía ya el sindicato de camioneros, no tenía dentro de su estructura y su estatuto la incumbencia de encuadrar a esa clase de trabajadores. Entonces, bueno, empezamos por así y vimos que había una posibilidad importante de actuar en el orden nacional y provincial también. Le pusieron rodillas las letitas. Obviamente ahí vamos a tocar intereses lógicos de otras organizaciones armadas, a las cuales yo respeto mucho, como PCN, IAT y algunas otras, especialmente municipales también. Y bueno, se generaron ciertas dificultades. Llegamos a tener una inscripción gremial y bueno, la verdad que posteriormente, por distintas razones, digamos, el tipo sindical y el tipo político no fue desarrollado. Pero sí reconozco, por ejemplo, la amplitud del sindicato de camioneros, de ampliar la representación en los ámbitos, como te decía recién, los trabajadores de residuos peligrosos o patogénicos. Y también la representación de Jorge Manchini, que es el sindicato de trabajadores de ese áncer, que también hicieron un trabajo muy importante en su momento, con motivo del tema ambiental de la provincia. Pero bueno, nada, son esfuerzos individuales o fueron esfuerzos individuales. Yo era la versión de escuchar algo, creo que fundamentalmente la gente de la política, más allá de las divisiones ideológicas, tienen que tomar en serio y tomar como una herramienta de gestión el cuidado del medio ambiente, no solamente de la provincia, sino de la provincia. Ahora tenemos una estructura que va en descendencia en contra de los destinos de las estructuras internacionales, tenemos un ministerio, pasó secretaría, secretaría pasa a una dirección nacional, en la dirección nacional estoy hablando, con alguien que ni siquiera es profesional de la materia. Entonces, digamos, ya partiendo con la base que la representación internacional ambiental que tiene Argentina tiene un rango menor al que debería tener, ya tenemos una dificultad de gestión. Bueno, pero caracteriza bien porque se disfraza de árbol. Sí, la verdad es que es una pena que nosotros tengamos un representante ambiental ante los foros internacionales que tenga esa clase de actitudes. Consigue planes más baratos también, ¿eh? Claro. Bueno, también. Pero ¿sabes qué? Cuando nos va a comprar este necesita que esté la foto cerca, ¿no? Y sí, parece que es una recomendación de quienes plantean las campañas publicitarias y políticas para el gobierno nacional. Ahora cuando se disfrazó de árbol estuvo genial. Bueno, acá hubo un ministro del Ministerio de Asuntos Agrarios que se disfrazó de vaca. Es difícil disfrazar... Pero no recuerdo, no recuerdo quién era, sinceramente. Pero no se puso en cuatro patas, era una vaca erecta. Había logrado como una evolución de la vaca. ¿Vos por qué crees que Moyano tomó esta iniciativa de cuidar a sus afiliados con respecto a algo que causó en un año, creo que diez muertos, algo por el destino? No, cierto. En realidad, todas las organizaciones sindicales, a partir de la evolución de la actividad propia o a la cual puede adherir, empieza a haber, digamos, la necesidad de ampliar sus estatutos para empoderar a esos trabajadores. Sí. Como te decía anteriormente, Camioneros solamente agrupaba a los choferes. Y había una vieja discusión entre municipales y Camioneros de quién eran los barrenderos o de quién eran los cargadores, los auxiliados, los patineros. Y cuando se empezó a dar este tema, masivamente, digamos, no tan masivamente, porque en realidad no había tantas empresas, digamos, empresas eran pocas, inclusive en la actualidad hay como monopolios de empresas que tratan los residuos peligrosos y patogénicos en Argentina, no iban a aparecer la oportunidad, obvio, de encuadrar esos trabajadores. Creo que la preocupación pasó por ahí. De hecho, creo que desde el punto de vista salarial y se ve lo que sea así, los trabajadores Camioneros son, digamos, tienen un sueldo básico importante y marcan tendencia cuando se habla de paritaria, ¿no? Claro. Hoy sabemos que se está integrando, desde el Ministerio del Trabajo, creo que van a integrar la parte del reciclado, para que puedan tener esa ley que no existía y no los podías incorporar como sindicalizar, digamos, ¿no? Sí, en realidad, como pasa siempre a lo largo y a lo ancho de nuestra historia, todo depende de las decisiones políticas que se forman al respecto. Si existe una decisión política de que esas fueran así, bueno, bárbaro. A lo mejor es coyuntural y es un mero hecho electoral. Digamos, nosotros pensamos lo que creemos firmemente en el club de medioambiente, como dije anteriormente, alguien habló de la transversalidad de la gestión de la provincia, coincido plenamente. No sé quiénes de los que están presentes habló de eso recién. Pero me parece que Nación, provincia y municipios tienen que estar interconectados con una red de trabajo en conjunto, más allá de las divisiones políticas y distritales. A veces sucede que un distrito de la provincia no sale, tiene una política de gestión ambiental del municipio que tiene al lado, no, no, no. En materia de residuos patogénicos, por ejemplo, no existen registros de generadores municipales. Existe obviamente en la UPDS un registro provincial, pero todos sabemos que existe una gran clandestinidad en el transporte y el manejo de este elemento peligroso como el residuo patogénico, el residuo industrial. Y si bien es cierto que las industrias están obligadas por categorización a declarar la complejidad ambiental que tiene su actividad, también es cierto de que el organismo no tiene la infraestructura necesaria para verificar a lo largo y a lo largo de la provincia el cumplimiento de la norma. Así que me parece que es un poquito por un lado y menos por el otro, ¿no? Sí, además hay asimetrías en la forma de ocupación del territorio en la provincia que hace que también eso se debiera haber reflejado en las instalaciones de los diferentes equipamientos. Vos recién lo mencionabas cuando decís a lo largo y a lo ancho, la provincia tiene muchísimas de las plantas de reciclado y muchísimos de los tratadores más concentrados en el área metropolitana alrededor de la capital federal que lo que puede tener en Bahía Blanca o en Mar del Plata. Y por ahí tenés un generador de residuos especiales en Suárez o en Villegas y tiene enormes dificultades para no salir de jurisdicción y tratar en provincia desde patogénico hasta cualquiera de los otros especiales que haya vinculados con la industria. Coincido plenamente con lo que vos decís. Hace algunos años, en algunas experiencias de reciclado hubo en algunos municipios muy chiquitos la provincia. También es cierto que si eso no tiene un sostenimiento o un financiamiento permanente, son pequeñas pruebas por tomarlo así de una manera. Todos sabemos que eso va a acompañar de una política de gestión exclusiva para el tema del reciclado donde toda la comunidad tiene que estar inmersa en esa posibilidad. A veces, en comunidades importantes como el conurbano, a veces es casi imposible poder hacerlo. Por eso se ve muchas experiencias recicladas en el interior del segundo y tercer cordón del conurbano. Pero bueno, vuelvo a insistir, creo que faltan decisiones políticas de llevar adelante esto por quien tenga que beneficiar, ¿no? Más allá del gobierno político. Sí, sí. Nosotros los peronistas tenemos una rica historia en este tema. Digamos, desde la cumbre de Tocombo, en el año 72, cuando Perón le habla a los pueblos y marca tendencia en materia ambiental. Y después, desde el punto de vista legislativo, creo que Olga lo tiene claro, o algunos de los que están en la mesa, la mayor cantidad de legislación en materia de protección ambiental de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, viene por legisladores del peronismo y exclusiva, y en algunos casos, muy efectivamente, por legisladores que fueron nacionales que los que provenían de la provincia de Buenos Aires. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que dice el compañero es así, y me quiero referir a varios conceptos que estuvo vertiendo. Con respecto a los compañeros camioneros, que dentro de su estructura tienen un sector específico de recolección de patogénicos, yo recuerdo que cuando se arma esta estructura fue realmente un logro y un paso importantísimo que los compañeros merecían realmente. En esa época yo estaba muy cercana al control del tratamiento, del transporte de residuos patogénicos, y era muy difícil ver sin ponerse realmente con los pelos de puntas, ver de qué manera tenían que trabajar algunos compañeros, ¿no? No por parte de todas las empresas, pero sí de algunas. Y si bien desde lo que era la Secretaría en ese momento se exigía para la habilitación de los transportistas una determinada capacitación, a veces esto se reflejaba nada más que en los papeles. Y a partir de la intervención del sindicato que nucleaba y que nuclea a estos compañeros, bueno, ellos empezaron a recibir una capacitación específica que los hizo abrir los ojos a los riesgos a los cuales estaban expuestos, y muchas veces esto evitó que fueran mayores los perjuicios a los que se vieron expuestos. Doy fe de muchos de ellos que a partir del mal manejo de algunas empresas se enfermaron, tuvieron consecuencias bastante complejas. Y el accionar del sindicato de camioneros fue muy positivo en este sentido. Con respecto al tema de los registros, la generación está en manos del Ministerio de Salud. Y esto es todo un tema, ¿no? Porque al estar descentralizado el control, por un lado en un ministerio se controla y se registra la generación, y desde otro ámbito se controla el transporte y el tratamiento, no siempre se puede hacer el cruce de manera adecuada y los balances generalmente no dan. Así que bueno, esto habría que... Es una nueva matemática de los residuos, ¿no? Y así como se da con los residuos patogénicos, también con los especiales no industriales. A veces uno, después de una lluvia, siente un olorcito medio raro o ve cómo brilla el agua que corre por el cordón de la vereda y se pregunta de qué lubricentro salió eso. Al cual. Y bueno, esto, ¿quién lo controla, no? Esto se dejó controlarse bastante tiempo, específicamente. Pero no hay que acostumbrarse. No, no, no hay que acostumbrarse, porque incluso al Estado le daba un fuerte apoyo económico, ¿no? Porque a través de la cobre una tasa. A ambos le quiero preguntar la misma cuestión. Aparte de UPCN y de camioneros, ¿qué otro gremio ustedes visualizan que está trabajando, algo de la UOCRA-C, que está trabajando en una agenda ambiental propia y mancomunada con la sociedad o con el gobierno, universidades? Si me preguntás a mí, sí, algo creo que la UOCRA está haciendo. Además, ellos tienen un fuerte trabajo en la prevención de riesgo de los trabajadores, incluye algunas cuestiones ambientales. Dije anteriormente, creo que Jorge Manchino, creo que ahora es legislador por Cambiemos, pero es una persona que yo le reconozco el trabajo gremial y en el sentido... Son los trabajadores de chance, para dejarlo claro. Y después, sinceramente, no tengo tanta información en otras organizaciones sindicales, salvo las de algunas del Estado, que normalmente, tanto UPCN como AST, Nación y Provincia, eventualmente siempre hacen comentarios o capacitaciones al respecto. Organizaciones hermanas que tienen ámbito en el empleo público, todas de alguna manera están desarrollando una actividad que tiene que ver con una de las patas fundamentales del gremialismo, que es tratar de mejorar las condiciones laborales. Y esto, repito el concepto que dije anteriormente, es muy difícil que no se modifique en la fuera si se trabaja en el adentro. Así que, bueno, la mayoría de los compañeros de otros gremios están trabajando el tema de la salud laboral y en el ámbito privado también la mayoría de los compañeros tienen un departamento o un área, ya sea que estén dentro del CGT o dentro de otras centrales que están trabajando el tema ambiental y el tema de la salud laboral. Afortunadamente, y me enorgullezco de esto. Argentina es un país en donde todavía el sindicalismo tiene una concepción y una fuerza en la defensa de los derechos de los trabajadores que no se ve en otros lugares ni de la región ni de fuera de la región. Así que, bueno, yo me enorgullezco de pertenecer al movimiento obrero argentino. Coincido plenamente ahora con vos y quiero recordar de una pena de un trabajo que se hizo y que creo que vos también participaste que fue las comisiones mixtas de higiene y seguridad en el ámbito público de la provincia de Buenos Aires. Que luego se convirtió de una ley que luego había constituido comisiones mixtas y demás y creo que lamentablemente todo ese trabajo de cientos de horas y de muchísima participación de compañeros de dirigentes agremiales delegados de base y demás se hizo en su momento por ese logro y lamentablemente creo que hoy está absolutamente fuera de todo tema de agenda de trabajo ¿no? Bueno afortunadamente no afortunadamente no este trabajo al que vos haces referencia si soy socia fundadora participé de la redacción de la ley y del reglamento junto con otros compañeros de otras organizaciones y pudimos avanzar muchísimo durante algunos años hemos sacado montones de recomendaciones de decretos que bueno algunos también se transformaron en 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 leyes este y tuvimos un parate es cierto de un año y pico pero la perseverancia vence todo y y volvimos a poner de pie no solamente a la comisión provincial que hoy está en pleno funcionamiento sino este a comisiones jurisdiccionales como la de salud como la de educación la de trabajo la de OPDES hay la de ARBA la de economía hay muchas que están funcionando este después de un parate muy importante y estamos recuperando este el tiempo que lamentablemente perdimos con creces pero bueno esto tiene que ver con con la constancia de de los compañeros y de las compañeras que bajo ningún punto de vista íbamos a regalar ni el tiempo ni el trabajo que habíamos dedicado para para conformar esto de de tener una política pública nacida desde desde abajo desde los trabajadores este con pleno consenso de de todos los gremios este nada más que por por desconocimiento o por 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 falta de de ganas de de sentarse y trabajar de manera mancomunada con con quienes representamos a los a los trabajadores ¿no? costó pero lo entendieron la verdad que me das una buena noticia no la tenía esta información que vamos a estar dando ahora y lo celebro gratamente y también destaco ¿no? lo que voy a decir la perseverancia la participación de los compañeros pero fundamentalmente el conocimiento del compañero que trabaja en el estado de sus lugares de trabajo y de sus propias necesidades yo creo que eso es un gran logro y la verdad que es una buena noticia para mí en el día de hoy que a las comisiones mismas que ya estén funcionando nuevamente y solamente me ponemos muy contento y para ir y para ir cerrando este programa de cosas sin dueño ya se nos fue la hora para ir cerrándolo quiero hacer mención porque si estamos hablando de sindicalismo y estamos hablando de compañeros trabajadores y estamos hablando de salud tenemos que repudiar la censura que hicieron en Crónica TV en el programa de Mbom de Horacio Mbom a las 14 horas donde estuvieron los invitados con una nota pautada 24 horas con antelación donde estuvo Jorge Javkowski quien es el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina FESPROSA y también estuvo Mirta Jaime que es la presidenta del Hospital Posadas de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires SICOP seguramente que iban a decir el estado de las instalaciones el estado de cómo está la salud y lamentablemente le aplicaron la ley Mordaza que decíamos antes acá en el programa y no lo dejaron salir al aire que así le ponemos RealPolitik se pone a disposición de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina y de la Asociación Sindical de Profesionales también de la Salud de la Provincia de Buenos Aires para que cuando quieran hacer alguna nota o expresar lo que necesiten estaremos a disposición Cosas Sindueño de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad